A mi me gustan mayores, que se que llaman señores El hombre te abre la puerta y te manda flores Te robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar esto Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Hola que tal, les saluda Domingo López Ramos Y por supuesto agradeciendo a todas las personas de Facebook Que están conectándose con la programación nueva que vamos a tener de videos musicales Gracias por sintonizar las pruebas que hemos hecho No hemos entrado en lleno pero si, ya les estamos comunicando del nuevo proyecto musical Que vamos a tener retransmitido desde aquí, Miami, Florida Para todos mis amigos de Facebook, de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de Guatemala De todos lados donde nos sintonizan Gracias y nos vemos ¡Suscríbete al canal!